Construyendo sus propios personajes, los niños participaron del evento Señor Chicharrito en la Plaza de la Cultura, para transmitir la historia de este cuento, iniciativa de Els Comediant. Trata de que los niños construyan los elementos escenográficos y los personajes de un cuento que todos juntos vamos a representar. La historia hace referencia a la naturaleza y la relación con el hombre. Es una de las actividades para acercar el teatro al máximo de gente posible que lleva al Festival de Artes Vivas de Loja. Este acto contó con la presencia de Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, quien enfocó la composición artística innata de los lojanos. Más que todo la muestra más extraordinaria es la muestra de la ciudadanía, la muestra de la gente, de los niños, esa participación efectiva en lo que es la cultura, creo que es una demostración que está haciendo Loja, que lo hace todos los años. Por eso es que desde el Ministerio de Cultura, desde el Gobierno Nacional, estamos defendiendo no solamente este festival, sino todas las expresiones de cultura que aquí en Loja es extraordinario.